La bacteria que ayuda a fermentar el yogurt, o el kefir, es una bacteria que lo que consume es azúcar. Saludos, gracias por llamar a Pregúntale a Frank. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles. Hola Ángeles. ¿De dónde nos llamas? De Nashville, Tennessee. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta Ángeles? Bueno, yo estoy en el programa de Unimetab con un ángel de consultora. Sí. Que me ha estado muy bien. Sí, excelente. He bajado 17 libras en 5 meses. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Bueno, Frank, mi pregunta es, yo siempre he sido intolerante a la lactosa, pero rompí mi extractor de jugos y decidí consumir yogurts en vez de los jugos verdes. Sí. Y también consumir ensaladas, obviamente. Sí. Ok. Pero no sé si los fermentados como el yogurt me altere el hongo candida. Esa sería mi pregunta en este momento. Ok. Buena pregunta. Mira, los lácteos fermentados como el yogurt, sobre todo cuando es el yogurt natural. No estoy hablando ahora del yogurt común y corriente que venden en el supermercado porque en Estados Unidos, donde tú vives, y en México también pasa, el yogurt, pues le echan este árabe de maíz de alta fructosa para endulzarlo. Porque a la gente en Estados Unidos no le gustan las cosas sosas, le gustan dulces, ¿no? Este, el yogurt como tal, en los países como en Europa, en Holanda, en España y demás, pues se come más natural, se come con menos dulce. Y entonces ahí no hay problema con la candida porque la candida lo que le afecta es que si tú le pones mucho dulce al cuerpo, mucho jarabe de maíz de alta fructosa, mucha azúcar, mucha miel, lo que sea, pues entonces la candida aprovecha. Es un organismo parasítico oportunista, ¿no? Este, generalmente los lácteos fermentados como el yogurt, si es natural, no tiene prácticamente azúcar, ¿me sigue? Este, claro, si está endulzado, pues ya la cosa cambia, ¿me sigue? Este, así que sería que si vas a usar este yogurt, te recomiendo que te vayas al yogurt más natural que encuentres, que es sabor natural. Este, pero sin endulzante adicional, ¿no? Este, ¿cuántos gramos de carbohidrato puede tener un yogurt de bajo calibre en azúcar? Pues puede tener 4 o 5 gramos. Yo veo mucho en supermercados que andan 11, 18, 20 gramos, ¿me sigue? O sea, que generalmente los lácteos fermentados como el yogurt, como el kefir, si son naturales, no te van a disparar la candida, porque no tienen mucho exceso de azúcar. Bueno, en muchos países, más americanizados, porque en Europa no pasa tanto, pues tú vas a comprar yogurt y sabe a postre. Es un postre. Un postre. Es un postre. Ajá. No se supone. Exactamente. Y le miras la etiqueta. Sí. Y al frente de la etiqueta te dice saludable, te dice whatever fit. Es a postre, sí. Pero es puro dulce. Es puro dulce, es puro dulce. Pero el yogurt de forma natural, ¿verdad? Este, puede tener un saborcito a vainilla, una cosa así, pero no es extremadamente dulce, ¿no? No es dulce, no es dulce. Entonces no da lugar a la candida ni ese tipo de cosas que son organismos parasíticos que dependen del azúcar para ellos sobrevivir y reproducirse dentro del cuerpo y atacarlo, ¿no? La bacteria que ayuda a fermentar el yogurt, o el kefir, es una bacteria que lo que consume es azúcar. Por lo tanto, cuando lo fermenta, pues se la consume. Te hace el favor. Te hace el favor. Ella la usa. Perfecto. Así que por eso que son bastante saludables. Fran, tengo dos episodios aquí que le podemos recomendar. Dale, dale. Uno es el episodio número 670, que se titula Los lácteos y sus derivados. Correcto. Los lácteos y sus derivados. Y Fran te habla detalladamente de todos los lácteos y sus derivados. Y en este caso también habla sobre el yogurt y el kefir. Y el episodio 1528 se titula Más saludable que el yogurt. Perfecto. Y ahí Fran hace referencia al kefir y nos habla de sus propiedades. Perfecto. Pues muchas gracias por llamar. Todo esto te lo comento porque la verdad... Muchísimas gracias. Siempre triunfa. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Okay. 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 Bye.